Voy a la calle un día completo, o sea, un domingo, cállense los ojos, parece que aquí pasó un huracán, parece que pasó un terremoto, un cochinero, no, Valdez, ya saben que si yo no estoy en la casa, este hombre no cocina, prefieren ayunar, le dije, pues que estamos en cuaresma, ok, se van a comprar este comida en la calle, así todo lo dejan ahí, parece que lo hacen adrede, como que les gusta, pues, verme limpiar, tenía un cochinero, no, así que, pues, ya saben, eran casi las 9 de la noche, dije, yo no me puedo dormir así, me da como ansiedad, como que las cojo, y ahorita me voy a poner a limpiar, me puse a guardar, que había que pepinos, que chiles, que tortillas, un trasterío, porque si yo no los lavo, ah, no, según él dice que lavo los trasters, nada más los metió a lavoplatos, pero ya no los sacaron, o sea, lo mero bueno me lo dejan a mí, ah, pero eso sí, ellos se fueron a platanar a ver la tele, y me dijo, ya mañana nosotros es como éramos, pero esa, ya me la hace así, me dicen, y a la mera hora no hace nada, y pues, yo siempre me gusta tenerlas en la casa limpiecita, porque al otro día que me levanto a hacer mis videos, me gusta, pues, es que yo no me puedo ir a dormir si yo no veo, pues, que la cocina está limpia, aquí me puse a guardar todo el chacaperío, no, y ellos nomás me estaban viendo, le dije, pero se les va a atorar un pedo, se les va a atorar un pedo, no, que ya quieren una buena comida, se les dije, sáquense a bañar, que aquí las frutas ya estaban hasta poscalladas, pues, las dejan que se sequen, y no dicen, las voy a limpiar, ay, Diosito santo, bueno, ya estando ahí, dije, voy a quitar todo, vamos a empezar a lavar, ahí estaba la olla de los tamales, todavía que nadie la quería lavar, le tienen un miedo a las ollas, empecé a quitar todo, toda la cocina, dije, ya estando aquí, le voy a meter turbo, pues, ya saben que cuando me activo, dije, le voy a dar una limpiada profunda, aquí ya estaba yo limpiando, estoy quitando toda la, este, la grasita con el, con el jabón, toda trantada, ya saben que yo solo limpio con dos productos, uno al horno de microondas, para este, que lo había vaciado, un perro, tengo una cosa, va a ponerse la hiera, adrede, lo hacen, pues, les gusta que salpique, les gusta verme trabajar, bueno, aquí puse, este, a limpiarme las gabinetes, porque tenía un poquito de grasita, yo nomás le eché jabón con la esponja, y ya le limpié en seco, con un trapo seco, rapidísimo, luego vamos a aromatizar todo, ah, eso sí, eso sí, ya me dijeron que mañana querían una buena comida, se les dije, no se vayan a empachar, que sáquense a bañar, no me quisieron ayudar a limpiar, dije, pues, no les hago de cocinar, ahora sí, dijeron, mi mamá, para que la cierre corte, tiene que ir y venir, me tienen que ayudar, ya me dijeron que, ay, que mañana te vamos a ayudar a limpiar el refrigerador, vamos a ver si de veras, yo andaba aquí, ya eran las 10 de la noche, andaba yo bien un fodonga, pero, pues, ya saben que yo me activo, pues, a mí me gusta ver mi casita limpiecita, y ya me está gustando, ya me está gustando, ya me siento a gusto, ya Valde, ya puso el pasto, ya luego les voy a enseñar cómo quedó, ya vamos a empezar a hacer las carnes, pero no, o sea, está quedando bonito, está quedando bonito, bueno, aquí ya me puse a limpiar todo, porque aquí tal, no creen que no, así se engrasan las cosas, aquí estamos limpiando lo que mola hasta sus más sucios pecados, bueno, ellos sí estaban, ellos sí se aplatanaron a ver una movie, que quién sabe, que yo estaba, era como, yo estaba enojadísima, ya saben que cuando uno se enoja, uno no limpia su casa más rápido cuando uno está en muy nada, pues, aquí ya había limpiado, vean que onda, o sea, y así todo limpiecito, pero estaba como una plaza aquí, pues, un cochinero, ya acabé de limpiar, dejamos el sink limpiecito, y Valde estaba ahí bien parqueado, le dije, lávate los quesos, ¿qué te estás creyendo?, los quesos que huelan a patas, pues, ya estaban más geriondos, lo que pasa es que, pues, que se tienen que lavarlos, dejó ahí en la bolsa, bueno, a ver si ya me pasé a limpiar su área de café, porque también ya la tenía un cochinero, pues, el segundo dice, se hizo ahí como dos horas lavando los quesos, yo no sé qué tanto les hacía el hombre, vean, y en esta casa, todo es de Princess House, ya saben que soy una chica Princess House, pero vean qué bonita, ¿a poco no los relaja ver así todo limpiecito?, ay, me encanta esto, me encanta, cuando ya queda limpio, ya nomás le dio una barrita, voy a ver, no me voy a decir que es el uso de likes, no veas, no veas, no veas, no veas, no veas.